Pero sí tiene Sheinbaum una enorme misión, porque pasaron 10 meses sin que se nombraba un subdirector general de mantenimiento y a Sheinbaum no le importó, no estuvo atenta de la falta de mantenimiento y de los proyectos del sistema de transporte colectivo y no supo defender, ni ante el presidente, ni ante el secretario de Hacienda, los 6 mil millones de pesos. La renuncia inmediata de la directora del sistema de transporte colectivo metro y autoproclamada subdirectora general de mantenimiento del sistema por ser responsable directa de todas estas catástrofes como la de ayer y ni siquiera dar la cara. Me parece que incluso la agarramos de vacaciones, la realización de una auditoría externa coordinada por el Congreso de la Ciudad de México para que se tenga certeza de la situación de deterioro que tiene todo el sistema y aplicar partidas presupuestarias para cubrir el mínimo indispensable de seguridad humana.